Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con relación a la formación en medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y para el efecto hemos invitado a nuestro set de televisión a dos estudiantes de la unidad de titulación de esta interesante carrera. Ellos están ya por titularse como futuros médicos veterinarios zootecnistas conforme la carrera que ellos han cursado en nuestra universidad. Estos cinco años ya prácticamente que han sido llenos de mucha expectativa, de mucho conocimiento, mucha vivencia y mucha experiencia también. Ellos son Fadul Jurado e Isbeth Cabadilla que están aquí presentes con nosotros para poder interactuar. Un poco vamos a siempre las damas primero, Isbeth y luego Fadul. ¿Cómo han sido estos cinco años? ¿Cómo han sido estos cinco años de formación como médicos veterinarios? Bueno, primero que todo, muy buenas. Bueno, estos años estuvieron como que llenos de expectativas, llenos de experiencias como usted lo mencionó. Muy gratas con todos. Conocimos nuevos compañeros, que futuros nuevos colegas. La universidad nos ha brindado diferentes aulas, nos ha brindado diferentes conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de estos años. que a futuro nos van a servir para nuestra carrera profesional. Muy bien. Y para Fadul, ¿cómo se han ido estos, me imagino que se han ido rápido estos cinco años? Sí, se han ido volando. La verdad es que me ha gustado estar relacionándome siempre con los animales porque esa es mi pasión. Esa fue la razón por la que decidí ser veterinario. Aprender cada vez más de ellos, que el comportamiento, que la fisiología, la anatomía. Cada ámbito te ayuda a comprender cada vez más al animal y llegar así. Claro. Es como aquella piecita que encontramos en el rompecabezas y calzó precisamente en el espacio que se necesitaba. Quiere decir que su vivencia aquí en Católica de Santiago de Guayaquil y específicamente en la carrera de medicina veterinaria, esa formación de aula, de laboratorio, de consultorio veterinario, de granja, en un momento determinado también, ha sido bastante rica, Isabel. La verdad que sí. Hemos tenido muchas prácticas, muchas vinculaciones. En las aulas los maestros han sido muy didácticos. La verdad que sí, muy gratas y muy enriquecedoras para nuestra carrera. Interesante. ¿Alguna vivencia en especial que recuerde, Fadul? Yo, los viajes. Esas son las mejores. Las giras prácticas, ¿no? Claro. Hemos viajado al zoológico de baños y también fuimos a varias visitas a la SPOCH. Ah, muy bien. Interesante. Usted, bueno, siempre hemos estado aquí nosotros haciendo la interacción con la carrera de medicina veterinaria. Hemos entrevistado aquí a profesores de esta interesante oferta formativa y hemos dicho siempre que el veterinario es un profesional de élite. Es icónico en la comunidad, ya que el veterinario ha tenido su participación en el tema de la sanidad, no solamente de las mascotas, los animales de compañía o de abasto, sino también de la salud de los humanos, porque hoy por hoy se trabaja el concepto de una sola salud, que es con lo que ustedes también han interactuado de manera permanente en sus clases teórico-prácticas. Claro, nuestra carrera va de la mano con la salud pública, porque hay enfermedades que son zoonóticas, es decir, que son transmitidas de los animales hacia las personas. Entonces, nuestra carrera tiene bastante enfoque en verificar las enfermedades, con tanta epidemiología, todas estas enfermedades zoonóticas que pueden afectar al ser humano, nuestra carrera interfiere bastante en este sentido. Claro, ¿y cómo lo ve Fadul? Bueno, es verdad que van de la mano, ya que como profesionales de la salud que somos, tenemos que estar siempre atentos, porque nosotros estamos tratando de empezar en producción. Los animales, aparte de las enfermedades zoonóticas, están siempre en contacto con virus y bacterias que pueden afectar en cualquier momento de la cadena de producción. El veterinario tiene que ser presente en todo momento. Claro, hoy por hoy que estamos enfrentando esa amenaza del coronavirus, que ha tenido mucha relación con lo que la persona ha consumido, ha ingestado, y que luego le ha causado alguna reacción en esta línea. Quiere decir que ustedes durante su formación como médicos veterinarios han estado acompañados permanentemente de excelentes tutores, de una buena infraestructura, y obviamente también conducente a lo que se llama luego la investigación para la titulación. Claro, siempre de la mano acompañada de nuestros profesores, de nuestros tutores. En el consultorio, es más, siempre que ha habido prácticas, están presentes al lado nuestro, nuestros tutores. Nosotros siempre somos como que los que hacemos la anamnesis de los pacientes, pero siempre están ahí los tutores presentes, como que corrigiendo, verificando todo lo que estamos haciendo paso a paso. Ah, muy interesante. Y en el caso de Fagul, yo lo he visto frecuentemente en el consultorio. Tu trabajo de titulación está relacionado a eso, ¿no? Claro, mi trabajo de titulación consistió en tomar varias muestras en felinos. Entonces, con la ayuda de todos los chicos que estaban trabajando en ese momento en el consultorio, ¿te apoyaste? Me apoyé, claro. Los usaba de mis ayudantes, de mis técnicos, ahí estarme sosteniendo los datos. Bueno, vamos a estar comentando un poco más en el siguiente bloque, justamente sobre la vivencia que han tenido en la unidad de titulación, es decir, el desarrollo de ese proyecto de investigación que hoy los lleva a titularse como Médicos Veterinarios Sostenistas. Pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. ¡Adelante con ellos! Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Boyequivo. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas de la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. ¡Vive la UCSG! ¡Vive tu pasión! Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la formación en Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Boyequivo. Tenemos unos invitados especiales. Ellas son Yvette Cabadilla y Fadul Jurado. Ellos están en la unidad de titulación de esta interesante carrera. Coméntenos un poco, Yvette. Han hecho una investigación por separado. Tú la tuya y Fadul la de él. ¿Qué les permite acceder a ese título profesional? ¿Podrías comentarnos un poco cómo ha estado ese trabajo? Bueno, en cuanto a mi trabajo de titulación, fue específicamente hecho aquí, en la Universidad Católica, en el CAP, que es el consultorio académico veterinario que cuenta la facultad. Estuve todos los días viniendo, haciendo mi toma de muestras. Mi trabajo de titulación es en problemas de piel, específicamente en el diagnóstico de ácaros. Y verificar la prevalencia en el consultorio académico veterinario. ¿Quiere decir que esto está relacionado a la sarna que tienen las mascotas? Sí, claro que sí. El problema en específico es la sarna, pero la sarna en sí es provocada por ácaros. Pero hay diferentes tipos de sarnas, por lo tanto hay diferentes tipos de ácaros. Es decir, el ácaro que se esté presentando en el momento en esa mascota va a diagnosticar el tipo de sarna que presente esa mascota. Y el tratamiento también. Y exactamente el tratamiento que se tiene que dar específicamente. Ah, muy bien. ¿Y el caso de Faúl? Mi proyecto se trató de probar alimentación en gatos. Y yo para poder probar la alimentación que le estoy dando a estos gatos, que en este caso eran gatos de un refugio, tuve que hacer varias actividades. Primero, tuve que tomar análisis de los gatos. En la primera semana llevé a los gatos al consultorio académico veterinario. Y ahí tomé muestras de peso, de escorre corporal, de masa muscular. Ya, muy bien. Y hice análisis de sangre con el equipo de espectrofotometría que está ahí en el consultorio veterinario, en el laboratorio. Quiere decir que la infraestructura equipada, instalada en este caso para el consultorio académico veterinario de la Universidad Católica, le ha permitido a ustedes el desarrollo de esta investigación. ¿Y qué perspectiva futura habría de desarrollarse profesionalmente en esta línea de investigación que han realizado? Isbeth y luego Faúl. Bueno, en mí en lo particular estoy bastante enfocada en la dermatología. Me gusta bastante. Y sí estoy pensando a futuro especializarme en dicha área, en dermatología. ¿Hay mucho desconocimiento de los tenedores de mascotas para tratar esta dolencia en la piel de los animales? Sí, y la verdad todo viene de parte del veterinario, porque el veterinario a lo que realiza la consulta, la anamnesis de la mascota debe educar al propietario de cómo se realizan los baños, de con qué productos se deben realizar los baños. Durante todo mi trabajo de titulación estuve escuchando varios propietarios que realizaban baños a las mascotas con productos que probablemente creo que nunca se imaginaría. Por ejemplo, uno lo bañaba con deja, otro lo bañaba con head and shoulders. Entonces, empezando desde ahí, las preguntas que hace un veterinario dentro de la anamnesis, la mascota dentro de la consulta, van a educar al propietario, decir, no, sabe que con esto no se puede, hay que bañar con esto. Mire usted qué errores que cometemos creyendo que hacemos mejor. En realidad ahora estamos afectando, ¿no? Y es como cuando damos de comer también a nuestras mascotas. Faúl ha hecho una investigación para alimentar a los gatos del refugio. Es importante también destacar el hecho de que ahora tienen una alimentación que debe ser balanceada para el efecto, ¿no? Para lograr alimentar a mis gatos tuve que investigar el origen de qué es un gato, porque últimamente como están conviviendo con los perros, se cree que es una sola cosa, que los gatos y los perros pueden comer lo mismo. Ya, no, esto no es correcto. No es correcto. Porque por evolución los gatos siempre han sido carnívoros y han evolucionado muy poco desde su origen. De hecho ellos se domesticaron a sí mismos, se unieron a los humanos poco a poco. Ah, ya. Pero aún así un gato tú eres que se va y no es tan dependiente. Ya, 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 claro. Entonces por eso su organismo no ha evolucionado para llevar la dieta que lleva el perro, que puede comer sobras todo el tiempo y estar bien. Yo siempre lo mencionaba en clase, recordarán en algún momento determinado, decíamos que antiguamente la mascota comía lo que sobraba de la cocina o de la mesa. Cuando no sobraba nada, pobrecito, no. No tenía que comer. Hoy hay todo un viaje no solo en dieta, sino en productos para el tratamiento de sus dolencias. Y sobre todo también la tendencia que hay a futuro de la especialización del veterinario como tal, porque luego vemos que cada vez más veterinarios están especializándose en distintas áreas. Y este es el caso de visionar una maestría en esta línea. Si ya es vet, nos podría comentar un poco al respecto. Bueno, estoy bastante enfocada y estoy viendo bastante futuro poder realizar mi maestría, mi especialización en Argentina. Ah, ya, ya es ubicada. Hay esa línea de trabajo. Sí, ajá, estoy enfocada. Ah, qué bueno. Y en el caso de Fadul. Yo estoy investigando todas las oportunidades que tengo. La verdad es que hay varios países que te ofrecen becas gratis y en el internet tú solo escribes beca y está la Universidad de Argentina, que la de España, que Japón, que Turquía. Entonces estoy viendo qué oportunidades tengo. Y en todo esto hay un proceso de aplicación, un proceso que implica a modo de concurso, digámoslo así, o de proceso que tiene que ver mucho con el desempeño académico que han tenido, la vivencia, la experiencia que también han llevado a cabo estos cinco años. Pero también la experiencia que se lleva con la vinculación con la comunidad. Les cuento que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través del Vicerrectorado de Vinculación, tiene un fondo concursable para auspiciar la movilidad, digamos así, del estudiante con relación a esto. Y que a través del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado hay acuerdos interuniversidades para hacer o apoyar la formación a nivel de maestría y de doctorado. Es el caso de Córdoba. En estos días nuestro Vicerrector de Investigación y Postgrado, el doctor Walter Mera, se encuentra en España realizando gestiones para el efecto. Bueno, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos con la parte final de nuestro bloque relacionado a la vinculación con la comunidad. Sigan en esta historia. ¿Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado? Ven, estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas de la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. ¡Vive la UCSG! ¡Vive tu pasión! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la formación en Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hemos estado conversando con dos futuros médicos veterinarios o tecnistas que se van a titular en nuestra universidad. Ellos son Isbeth Cabadilla y Fadul Jurado. Ellos han pasado cinco años de su proceso aquí en nuestra universidad. Y durante ese proceso, en algunos momentos, en reiteradas ocasiones, los hemos llevado hacia los vínculos con la comunidad, en la cual ustedes se han desempeñado estupendamente. Coméntanos un poco esas vivencias y esas experiencias que han tenido en vinculación. Isbeth y luego, por favor. Bueno, dentro de las vinculaciones nos han llevado a diferentes sectores de Ecuador, porque hemos hecho viajes también interprovinciales. ¡Ah, carajo! ¡Qué bien! Pero dentro de lo que corresponde a la vinculación, bueno, hemos obtenido bastantes experiencias junto a nuestros compañeros y más que todo con la ayuda hacia la comunidad, que es el principal objetivo, creo que, de la vinculación. Claro. Y en este caso, vinculación. Tú has estado también permanentemente, Fadul, en la consulta veterinaria, hombro a hombro ahí con los profesores del CAP. Y has tenido la oportunidad de recibir a muchos pacientes y con su respectivo usuario, su tenedor de mascota. Sí, esa es una gran experiencia para los alumnos, porque cada paciente que llega es un caso nuevo. Claro. Y cada caso nuevo es una oportunidad para repasar la teoría, el conocimiento que ya has adquirido, y también aprender sobre casos nuevos, sobre enfermedades nuevas, o algún síntoma que no sabías cómo interpretarlo. Claro. Todo es una oportunidad para consultarle al médico encargado, por si tienes alguna duda, y de descargarte a investigar tú mismo. Qué interesante. Decimos que la vinculación con la comunidad nos permite sensibilizarnos como futuros profesionales. Porque no solamente que estamos compartiendo con el entorno lo que ya conocemos, hacemos, sabemos, lo que ya investigamos también, porque ese nuevo conocimiento también se lleva a la vinculación. y le da la posibilidad al joven, a la señorita, que está titulándose, en este caso, y formándose como médico veterinario para ser más humano, tal vez. ¿Qué opina, Isabel? Bueno, dentro de lo que es la vinculación, es verdad, sí nos ayuda a ser como que más humanos, y nos ayuda a ver como que nosotros creo que dentro de la ciudad estamos como que encerrados en un globo, y no vemos como que a los productores que están en el campo, y así. Recuerdo una vinculación de avicultura, nuestra carrera en medicina veterinaria y zootecnia, también nos enfoca hacia la producción animal. Entonces, en una materia de avicultura, nuestra profesora nos llevó a hacer vinculación a Salitre, donde nosotros dábamos charlas de producción sobre avicultura, y bueno, creo que la doctora nos decía como que el zootecnista trabaja con lo que tiene, entonces teníamos... Hay que aprender a trabajar. Ajá, hay que aprender a trabajar con lo que se tiene. Entonces, como son personas de bajos recursos, entonces teníamos que utilizar materiales o proponerles materiales que estén a su alcance. Claro. Y bueno, eso incluye bastante en lo que es la ayuda hacia la comunidad. Quiere decir que no solamente esa vinculación ha sido con el entorno inmediato, sino que mencionaban, han ido de viaje fuera también. Mencionó Salitre, pero también hay otros espacios, entiendo que en la provincia de Los Ríos también estuvieron en algún momento determinados. Siempre interactuando con la comunidad, con la sociedad, Pablo. Bueno, yo personalmente, de las vinculaciones que hice fuera, fue a Vinces. Ah, ya. Ahí me dediqué más, fue a promocionar la carrera en ese momento, porque estábamos en una feria en la que había un rodeo y comida. Muchos productores también. Entonces, como que no había espacio para aplicar ni a la medicina en ese momento, pero estaba informando que a la gente de otras provincias que pueden venir a la universidad a dedicarse a estudiar la veterinaria. Claro, y eso es importante también destacarlo y llevarlo. Ustedes están próximos a titularse ya, ya queda casi nada. Muy, muy poco. Realmente están escribiendo ya sus partes finales. Yo creo que conclusiones en estas semanas. Y inmediato vendrá, pues, la sustentación. Alguna situación ahí importante que ustedes van a llevar de manera permanente en su acervo personal y profesional. El tiempo en televisión siempre corre rápidamente. Se nos ha ya terminado. Tenemos un minuto para que cada uno, mirando a su cámara, le comente, le invite a ese varón, a esa mujer que aún no se ha decidido a estudiar una carrera universitaria, que opte por esta importante carrera en medicina veterinaria. Mirando a su cámara, por favor. Bueno, Isbeth Cabadilla les habla como estudiante de la Universidad Católica, estudiante de medicina veterinaria. Bueno, es grato todos mis cinco años que han pasado aquí. Y los invito a ustedes, jóvenes estudiantes, que si desean y tienen esa visualización a futuro de ser profesionales médicos veterinarios, bueno, se inscriban y van a aprender bastante. Es muy grata la carrera. Muy bien. ¿Fadul? Bueno, yo Fadul Jurado, como estudiante de veterinaria próximo a graduarme, ya que estoy en la titulación, les informo que deben seguir su vocación. La veterinaria es una oportunidad para ayudar a los animales y a las personas. Puedes estar vinculado, puedes tener un perrito que quiera saber cómo curarlo. Todo es una oportunidad para que tú veas si de verdad te gusta. Muy bien. Muchas gracias a Isbeth Cabadilla y Fadul Jurado. Ellos son futuros médicos veterinarios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias a ustedes por esos me gustas en las redes sociales, esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos. Así como también recordamos a nuestros amigos y amigas que están abiertas las inscripciones para el semestre A-2020 de las carreras agropecuarias, ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven a estudiar medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas de la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCSG. Vive tu pasión. 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 Vive tu pasión.